Mi nombre es Jenny Rodríguez, tengo un proyecto de emprendimiento llamado Dulce Néctar de Dios, el cual nace en esta pandemia que tocó muchos hogares. La idea surge con la ayuda de una amiga apicultora, la cual tiene unas granjas de abejas en Ayapé. Yo vi la oportunidad para recordarle nuevamente a las personas todos los beneficios que da la miel de abeja 100% pura, tales como aumentar las defensas con la ayuda del jengibre, la canela, la manzanilla y el limón. Sirve también como producto de belleza, sirve para tratamiento de artritis. Y pues bueno, les pido me den la oportunidad de entrar a sus hogares con este Dulce Proyecto. Gracias.